¡Cayó la luna! ¡Se apaga el farol! Todo el desarrollo y de progreso para los pueblos indígenas es muy diferente. El desarrollo que nosotros queremos es que la comunidad se supere. Hay que hacer el Estado de Guatemala, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Gracias por ver el video.